Música Allá no habrá llanto ni dolor, porque estaremos con el Señor ¡Gózate hermano! Esa porción, de la guitarra, ese bajo igual que se escuche, ese judito para, ya Cristo ya viene, ya viene con poder, ya Cristo ya viene, ya viene con poder, por eso yo le atago, porque en este rey, por eso yo le atago, porque en este rey, esa satanás, hermano con los pies, esa satanás, hermano con los pies, para que ya te vas a, ya no la doy, para que ya te vas a, ya no la doy. Gracias por ver el video. Ya Cristo ya viene, ya viene con poder, ya Cristo ya viene, ya viene con poder, por eso yo le atago, porque en este rey, por eso yo le atago, porque en este rey, esa satanás, hermano con los pies, esa satanás, hermano con los pies, para que ya te vas a, ya no la doy, para que ya te vas a, ya no la doy. Ya te vas a, ya no la doy, para que ya te vas a, ya no la doy, para que ya te vas a, ya no la doy. Gracias. 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 Gracias.